Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bien, le voy a aliviar, ya lo sé, oh Cuando se quiere cantar No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino ¿Quién le pone el límite al deseo? Cuando se quiere triunfar No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar Algo suena en mí, algo suena en vos Muévete un cuerpo Muévete un cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Algo suena en mí Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena distinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete!